Y del agua al aire, y con pae de vieja, y en Toborobá, dándole a la pesca, y en Toborobá, la gente me vive criticando, porque me la paso parrandeando, dicen que también me ve tomando, mujerando hasta que ya no más, y gente que disfrutar la vida, porque el tiempo que se va no vuelve, y tan solo quedan los recuerdos, de la persona cuando se muere, y tan solo quedan los recuerdos, de la persona cuando se muere, recuerdo cuando niño, muy jovencito, media papá, y fugaz paso el tiempo, bastante viejo, veo que ya está, también me he dado cuenta, en cualquier momento, un hombre se muere, por eso es que mi plata, la gasto en trago, parrande mujeres, que todo el mundo goce, y déjeme gozar, antes que la muerte me venga a buscar, que todo el mundo goce, y déjeme gozar, antes que la muerte me venga a buscar, y en Pizarro, para mi querido padre, Arcadio González, parrande mujeres, y en un día, Jorge Cárdenas, amigo de verdad, el melito cocio, y Jorge Miguel Cervorillo, el yo, y el curador, para mi colonia indígena, ahí tienes huracán, fíjate que disfrutar la vida, porque el tiempo que se va no vuelve, y tan solo quedan los recuerdos, de la persona cuando se muere, la muerte no escoge cara, no escoge edad, no escoge tiempo, por eso cuando te toca, llega y te lleva en cualquier momento, también me he dado cuenta, en cualquier momento, un hombre se muere, por eso es que me plantan, pagando el trago, parranda y mujeres, que todo el mundo goce, y déjeme gozar, antes que la muerte me venga a buscar, que todo el mundo goce, y déjeme gozar, antes que la muerte me venga a buscar, que todo el mundo goce, y déjeme gozar, antes que la muerte me venga a buscar, mis bendiciones, mil bendiciones para un gran amigo, Alexander Vena, Mis bendiciones para un gran amigo,